Estamos aquí en el Mundo de Batch, vean que esto es lo magnífico, lo último por recorrer Oh, estas acciones están cerradas, pero esto que ven a respaldas mía, esto es lo máximo que es Zombie Ride, lo pueden ver, esta es la máxima atracción que hay aquí en Bosque Mágico, vengase vamos, vamos a darnos un volteo por aquí, por esta mega montaña rusa Vámonos, ahí Zombie, está chingonsísimo, tenemos hasta Zombie Sandstream Veanlo, veanlo, está chingón ese, el árbol Vamos a la avioneta, hasta los zombies se han comido la avioneta Vean allá tenemos hasta un edificio y todo, ya lo está chingón, pero vamos a ver aquí dice Ese es el pase directo, pues muy apenas vamos a librarla Este es el comienzo de Zombie ¡Bueno aquí, soñado! Subiós Gracias por ver el video. 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 Venga, si vamos a seguir buscando más atracciones. Está genial.